Luis, tú sabes que tú eres para mí más que un amigo, eres mi hermano. Y yo te quiero, tu vida te quiero un poco y no quisiera que te pase algo en la vida. Yo sé que a lo mejor a ti no te va a importar, no te va a interesar lo que yo te estoy ahora mismo diciendo. Pero esa mujer con la cual tú estás no te conviene. Es una mujer totalmente prohibida. Sabes, yo necesito personas productivas. Gente que me ayuden de verdad a vender vehículos. Ustedes que, yo no sé, ustedes de antes eran personas totalmente impotentes. Ahora yo no he visto ni siquiera una persona como compañero de ahí. Si he visto una, es poco. Necesito gente productiva, señores. Gente con las pilas puestas. Ustedes me pueden explicar, me pueden decir qué es lo que vamos a hacer nosotros. Hola tía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy excelente. Y mi tío, ¿cómo estás? Oh, salió. Oye tía, mira, yo me estoy muriendo de hambre. Bueno, qué huele, qué huele, qué huele. Me adraza. Oh, muy bien. Delicioso, delicioso. Qué huele. Cuánto necesito? ¿Qué fue lo que le colocaste por ahí? Porque esta amiga es visita. Te has vuelto loca. Hola, Patricia, mi amor. Sé que lo que yo te voy a contar quizá va a ser algo difícil. Es que yo no aguanto mal. No aguanto mal. Nosotros nos conocimos. Esis de ahí. Pero en este preciso momento no sé qué decirte. No sé cómo expresar lo que yo siento ahora. No sé cómo decirte que tú me gustas. Y que estoy perdidamente enamorado. Yo sé que quizás tú no vas a tomar un chiste. Pero yo quisiera ser algo. ¿A ti te gustaría ser mi loco? Créeme que si tú así ser mi loco... Tú me harías el hombre más feliz en el centro de la tierra. Un cenio. Oh, mi amor, muchísimas gracias. Tú no sabes lo feliz que me siento. Éxito. Seguirá siendo así, 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 como mi hija. ¡Jajaja! Así, 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 así. Así, 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 así. Y eso es lo que pasa. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eso es mi hermano! Pocas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!